El tema de esta noche, en Edición Nocturna, estamos conversando con tres psicólogos, Laura González, Gregorio Marte y Ángel Bueno, Bello, perdón, con relación a la violencia de género, que en el país es prácticamente una pandemia como el COVID-19, pero desde hace mucho más tiempo que la pandemia que nos llegó. Y sin vacunas. Y sin vacunas, exactamente, aparentemente. Hay una leyenda negra en el sentido de que un hogar disfuncional genera descendencias disfuncionales en el futuro. Sin embargo, yo he conocido, no creo que sea un patrón que se repita siempre de la misma manera, porque yo sé de hogares disfuncionales que han tenido descendencias muy funcionales y hogares muy funcionales que han tenido hogares. ¿A qué se debe ese fenómeno? Ok, decíamos ahorita, la violencia se aprende. Y la buena noticia es que se puede desaprender en base a la educación. Y es en lo que nosotros insistimos. Entonces, en las generaciones está bien. La mujer que se cría en una familia disfuncional, ella, en la medida en que va desarrollándose, va creciendo, tiene dos caminos. O, cuando ella sea una mujer, va a actuar igual que mami, sometida a papi o sometida a su marido, o ella dice, yo no voy a ser igual que mami. Entonces, es una mujer que el hombre dice, es una mujer rebelde, porque desde que el hombre intenta levantarle la hoja, espérate, ella está preparada como el puerco espín, para que eso no suceda, para que no la golpeen como golpeaban a su mamá. Entonces, ella tiene esos dos caminos. Pero también el hombre que se cría en este hogar tiene los mismos dos caminos. O sea, papá abusaba de mamá. O sea, yo voy a tratar a la mujer como papá trataba a mamá. Pero yo, pues, no, a mí no me gustaba la forma en que papá trataba a mamá, yo voy a ser diferente. Ahora, eso es una decisión muy propia de la educación de ese hombre, de esa mujer, y el nivel de conciencia que vaya tomando. Y eso es muy importante. Ahora bien, nosotros trabajamos eso en la consulta, cuando viene una persona. Nos vamos al, no a la familia, nos vamos al vientre. Porque hay heridas psicológicas en el hombre y en la mujer. Hay heridas psicológicas. Heridas psicológicas de abandono. Por solamente citar una, la idea psicológica de abandono. Las mujeres dominicanas son las más abandonadas del Caribe. Porque los primeros que abandonaron a la mujer dominicana fueron los españoles que llegaron aquí, las embarazaron y se fueron. Y por ahí seguir los franceses. Esa semilla de abandono está ahí. Pero entonces, esa mujer que ahora tuvo un papá... Cómo me dan pena las abandonadas. Cómo me dan pena las abandonadas. Que amaron creyendo ser también amadas. Entonces, mujeres que no se criaron con papá. Papá la abandonó. Desde el vientre la abandonó. Entonces, eso está aquí en la psiquis. Y por eso insistimos tanto en la educación. Porque cuando una mujer fue abandonada por su papá, tiene aquí la semilla de, oye, si me meto con un hombre, ese hombre me va a dejar. Entonces, ella tiene una manera... De lo contrario, si me meto con este hombre y lo trato mal, no me porto bien, me va a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer se apega a este hombre y dice, bueno, le voy a dar un buen trato a este hombre para que no me abandonen. Pero ella tiene la manera de cómo hacer que ese hombre la deje sin darse cuenta. Porque mientras no vayan donde un terapeuta que comience a trabajar, todo eso que ella aprendió no se va a poder librar de eso. Pero ¿y por qué? Tú te encuentras con alguna mujer que dice, pero tuve un novio y me dejó. Me votó. Porque así es que dicen, me votó. Estoy aquí, vine a donde usted a ver cómo me ayuda, porque mi novio me votó. Mi marido me votó. Óyeme, tú no eres una cosa, mujer, para que ningún bendito hombre te vote. Pero ella tiene la idea de que la votaron. Pero hay hombres que son votados también. Y hay hombres que son votados también. Y que sufren mucho, porque también vivieron una situación de rechazo todo el tiempo y de seguridad. Porque un hombre, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, un hombre que se exprese, que llore, que sea sensible, es un palomo. Yo no me meto con un palomo. Así que dicen las mujeres. Entonces, ese hombre muchas veces se queda con una mujer que no necesariamente le da lo que anda buscando. Pero como ya su autoestima está muy lacerada, se queda con cualquier mujer que no necesariamente es la que verdaderamente lo distingue, lo apoya, se siente orgullosa de él, lo ayuda a echar para adelante. ¿Entiendes? Yo pienso que la pregunta de cómo salir de esto es la pregunta del millón. Es decir, es la pregunta que ha ocupado, repito, no solamente a nosotros como dominicanos, porque es una pandemia en el sentido estricto de la palabra. Bueno, supongo yo que una mujer que vive en un clima de violencia vive encerrada en una celda. Correcto. Entonces, en ese sentido, hay una frase muy socorrida que la gente habla mucho de que si seguimos haciendo los mismos métodos, siempre vamos a tener los mismos resultados. Es decir, no estaría mal que, de alguna manera, si estamos viendo que es histórico, estadístico, el avance ha sido discreto, como decía. Entonces, algo debe estar fallando. Y probablemente el enfoque que estemos dando a este tema sea muy reduccionista, en el sentido de que tenemos que ver, escuchar otras cosas, que ver otras cosas, probar otros métodos, independientemente de que ciertamente el tema del aprendizaje, de los estereotipos, no hay duda que seguirá ocupando el eje de las estrategias. Ahora bien, este no es un tema solamente del hogar. Esto no es un tema solamente de patrones en el hogar, de modelos. Este es un tema hasta político. Este es un tema en donde debemos de poner todas las cartas sobre la mesa. Este es un tema en donde todavía no han salido todos los ingredientes, todas las aristas, y se discuten sin caretas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no nos vendría mal una revisión o un reenfoque, o más que un reenfoque, un abrirnos más a otras posibles explicaciones también de qué es lo que está pasando. Porque un experimento, si llamamos a esto un experimento, cuando hay una variable extraña, hay que ver qué es lo que está pasando. La licenciada González hablaba en el programa, al comienzo del programa, si mal no recuerdo, que no nacemos violentos, ¿no? No. Y que la violencia es un aprendizaje en la vida de una persona, ya sea mujer o sea hombre. Eso significa que puede ser tratada. Claro que sí. Con una terapia. Ahora, ¿qué porcentaje de las personas que actúan violentamente puede ser regenerada a través de una buena terapia? Porque siempre se dice que es como cuando eres alérgico, por ejemplo, a un medicamento en sentido general o a un alimento, comienzas a probarlo en dosis pequeñas y llega y te hace inmune o hace tolerancia, ¿no? Exacto. Cuando se hace inmune a la violencia, una persona que ha actuado con violencia en algún momento de su vida. Yo te podría decir, mira, nosotros que recibimos, ¿verdad? Que tenemos el programa Vivir en Paz, que es un programa dirigido a las parejas, ¿verdad? Para salir de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Yo te puedo asegurar que desde 1998, que nosotros venimos haciendo todo este trabajo, el 95% de los hombres que van y llenan el programa pueden salir de esa situación. El otro 5%... Cuando van voluntariamente, supongo. Voluntariamente o lo envía a la fiscalía. Yo quiero felicitar a mi amigo Gregorio. ¿Qué pasa? Porque Gregorio está haciendo un trabajo, de acuerdo a esos números que él da, que podrían ser un referente de hecho. ¿Por qué? Porque la representatividad, en sentido general, es que hay muchas reincidencias, en sentido general. No solamente República Dominicana, repito, este es un tema mundial y fundamentalmente regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente hay reincidencia, hay reincidencia, hay reincidencia. O sea, los resultados en términos de lo que se está implementando. Supongo que la terapia, en ese sentido, por pareja, tiene que ser más efectiva que una terapia individual, ¿no? No necesariamente, porque cuando hablamos de violencia, tenemos que entender que cada quien se vuelve violento desde su trauma. Y hay que trabajar ese trauma, y ese trauma siempre va a salir. Pero cuando se hace por pareja, supongo, y no quiero opinar de algo que yo no sé. Pero cuando se... Es mucho mejor porque ambos pueden decir las causas de las desavenencias que en el hogar pueden producir. No es que es mejor, es que puede ser un poquito más favorable, pero lo importante es que las personas sepan, y quiero dar ese mensaje, tú no vas a cambiar a otra persona. Esa persona que está viviendo cualquier tipo de situación traumática, que lo lleva a cierto tipo de consulta, a cierto tipo de conducta, tiene que identificarlo y querer cambiarlo. Porque estamos hablando de un trauma que siempre va a salir. Pero la conversión existe, porque no hay términos religiosos. Claro que sí. Si se da en términos religiosos, se puede dar en otro término, ¿no? Pero por eso nosotros comenzamos con la terapia individual. Exactamente. Trabajamos con el hombre, y luego trabajar con la mujer aparte. Porque en principio no es conveniente trabajarlo a los dos juntos. Ahora, después de que se va agotando un proceso... Porque el psicólogo puede resultar golpeado. ¿Por qué? Entonces, por lo regular... O se puede armar un pleito ahí entre ellos. Es que por lo regular, la violencia en la pareja es un tema del sistema. Estamos hablando de la familia. En la pareja donde hay violencia, hay violencia también en la familia. Exactamente. Porque con frecuencia, los hijos incluso son usados de... De aliados. De, ¿cómo se llama? De escudos, incluso. De aliados, ciertamente. Entonces, hay una dinámica, hay un sistema que está enfermo. Y lo ideal es, lo ideal en términos ideales, que se trabaje con la familia en sentido general. Ahora, muy brevemente... Ese sistema enfermo, ¿qué te lleva? Vamos a la Cámara de Senadores. ¿Cuántas mujeres hay ahí, senadoras? Eso es violencia de género. ¿Por qué las mujeres no tienen... Bueno, usted dirá que violencia de género, el hecho de que haya disparidad... Discriminación en términos de... ¿Por qué no es 50-50? Cuando la Junta Central tiene una ley, tiene... ¿Por qué no se... Bueno, a lo mejor a Laura González no le interesa ser senadora. No, pero hablando por mi género... La pregunta es... Debo decir que realmente las mujeres cada vez más estamos más capacitadas. Y para nuestro montón, en las universidades hay más mujeres estudiando que hombres. Y en los bancos hay más funcionarias que hombres. A pesar de que las principales posiciones... Son los hombres. La gran pregunta, Miguel, es... ¿El sistema quiere que se resuelva? ¿O está trabajando para mantenerlo? Yo creo en que está trabajando para mantenerlo, no para solucionarlo. Por ejemplo, cuando una mujer va y pone una denuncia, ¿qué seguimiento le da a la fiscalía? A esa mujer le dicen, ok, papá, le toman la querella y ok, le vamos a poner una cita a él. Le ponen una cita a él. Pero la fiscalía no toma en cuenta que esa mujer vuelve a estar en la casa con el enemigo. Y no es eso, sino que es un seguimiento. A veces están en caso propio, en caso de la masculinidad. La mujer vive abajo, tiene una casa de dos niveles. La mujer vive abajo y él arriba. Y la magistrada dijo, tiene 24 horas para salir de la casa. ¿Quién verifica que él en 24 horas sale de la casa? No hay ese centro. Bueno, evidentemente... Evidentemente, el tiempo se nos agotó, le estoy sumamente agradecido. Y este es un tema que pica y se extiende. Así mismo iba a decir que este es un tema que necesita ser más estudiado, más analizado por la sociedad dominicana. Y los programas de televisión y de radio deberían dedicarle también más espacio... Correcto. ...al debate o a la discusión de un tema realmente que está causando mucho daño en la sociedad dominicana. Porque ello depende no solamente del presente del país, sino también del futuro de la sociedad dominicana. Y por supuesto, del núcleo familiar que es el centro de la actividad de un país. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. A los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche. Y los esperamos como de costumbre mañana, a la hora de siempre, hasta entonces. ¡Gracias!